Y yo estaba trabajando para Benevisión. Benevisión, hice 12 corazones, que después se hizo en Televisión. Que es el formato que, hay que decirlo así, es el formato que ha recorrido el mundo 12 corazones. Bueno, también recorrió Caso Cerrado. Caso Cerrado. Crow Studios presenta En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R. Señores, arranca el toque de queda en la red. Bienvenidos a esta plataforma. Sí, sí, sí. Felices. Hoy estamos muy felices porque tenemos aquí a una persona, bueno, para mí es muy especial. Quiero guardar este video. A edición se lo voy a decir porque esto es historia. Estoy hablando de un ser humano increíble, un argentino con corazón venezolano y también dominicano. Pero más venezolano. Pero más venezolano. ¿Verdad que sí? Una historia, una historia que contar se llama. Así es. Nosotros tenemos aquí en los estudios en la red, porque si no estás en la red, no estás en nada, a Hugo de Vanna. Bienvenido. Hola, Hugo. Bienvenido. Con esa presentación, Dios. Mira, un placer, Sasso, tenerte. Nos conocemos de hace mucho, pero no habíamos estado en una posición de entrevista nunca. Porque él siempre está detrás de cámara, recuérdalo. Sí, está detrás de cámara, compartiendo eventos y todo. Y después que llegaste aquí a la República Dominicana a hacer MasterChef y una cantidad de programación muy buena, pues no habíamos tenido la oportunidad nunca de estar en cabina o en entrevista. Para nosotros es un placer. Cuenta de Hugo un poco a esta audiencia que te va a ver. Bueno, cuando tú dices enamorado, sí. Yo me enamoré de Venezuela hace muchísimos años, cuando llegué en el 99. Estaba en Colombia. De Colombia paso a Venezuela para hacer un show que después se convirtió en Caso Serrano. Que fue justicia para todos. Justicia para todos. Mira, si tú no lo dices, la gente no recuerda. Para refrescarle la memoria a los dominicanos, porque evidentemente Hugo Devana tiene su trayectoria y muchas personas lo terminaron como de afianzar en buscándole novio a mamá. Ese personaje que ustedes vieron ahí. Numérame, porque yo creo que la gente entiende. Sí, numérame, pero quiero que él diga un poco de Hugo. ¿Quién es Hugo? Bueno, empecé como actor a los 11 años, más o menos. 11, bueno. No voy a seguir porque ya está. Y recién estaba criticando a Beba Rojas, que está grande. Y a Daniel, y a Daniel. No quiero que me critiquen. No, no. No, lo que pasa es que él... Beba, te están diciendo, te están destrozando el otro que está enfermo. Estamos hablando de las edades y que Daniel Zarco no está actuando ni nada por una enfermedad. Y dije que en cuanto estaba y preguntamos que edad tenía la Beba y que edad tenía Daniel Zarco. Yo no pregunté porque yo no me meto en eso. Yo pregunté por Daniel Zarco y después pregunté. ¿Viniste a chisme? No me digas que te lo saca tu chisme. ¿A quién? ¿A quién importa la edad? A mí menos porque ya... No. Yo después de los 40 ya no cumplí más. Mira, para que vean. ¿Ves? Ya, para que me dejen terminar la idea. Hugo es actualmente el creador de Desiguales. El formato que están viendo en Univision es de esta mente. Bueno, bueno. Maestra que ustedes están viendo aquí. También estuvo en Masterchef. Pero déjalo que lo... No, porque... No lo quiero todo. Al paso, no. Al paso. ¿Sabes por qué? Porque la gente no maneja la magnitud de los proyectos que la hizo. Sí, pero vamos al paso que Hugo nos cuenta un poco. Tampoco es que uno sea el creador de todo lo que estás diciendo porque hay un grupo de gente. Claro. Carlos Mesber era el que hizo Desiguales, que lo vendió. O sea, uno como Masterchef era de una compañía que me convoca a mí para producirlo. O sea, en Procapital... Has estado parte de todo un equipazo. Es un equipo. Es como todo esto. Es todo parte de todo un equipazo. Es un equipo. Uno solo no puede hacer absolutamente nada en ningún lado. Solo, es verdad. Es verdad. Yo, como te digo, llegué en el 99 a Venezuela y no me fui durante muchos años porque... Te enamoraste. Sí, me enamoré de Venezuela porque realmente... Y tengo que decir que Dominicana y Venezuela son dos países que son muy parecidos. Y que es muy parecidos a los argentinos. Sí. Porque, por ejemplo, cuando vamos a una fiesta, tú llegas y allá te dicen vamos. Y en Argentina es exactamente lo mismo. Yo bajo del avión, que vengo de Miami. Mucha gente quiere estar allá en Miami. Yo detesto Miami. Usted le gusta aquí. A mí me gusta acá. Yo llego... Apenas llego... Ya. Vente para acá. Vamos a una reunión. Vamos a un premio mañana. Vente que vamos a este... Mañana está lo de Acro Arte. Vente. Hay un festival. Siempre hay algo que hacer. La gente vive. Entonces, uno trabaja y vive. En Estados Unidos, uno trabaja, trabaja, trabaja y prácticamente no vive. Yo prefiero vivir, disfrutar y tener los amigos. Porque la plata se va, la vida se va y no te queda nada. Yo llegué a Venezuela, te cuento, fue muy gracioso, porque llego y resulta que la primera semana, el primer fin de semana me dicen, vamos a la playa, te pasamos a buscar y vamos a la playa. Es rica. Estaban buenísimos. A gozar. Yo me fui así, con un shortcito, sin nada, porque digo, debe haber un montón de cosas. Cuando llego no había una puta planta. Pic, nada, nada. La planta más alta era una mata así, en caracolito, una miércoles de esto. Quedé roja como tus labios, así estaba todo rojo, quemado, incinerado, no sabes lo que fue. Y tomando naranja con ron y qué sé yo. Eso fue el segundo, el fin de semana que llegué a Venezuela. A mí me pasó que allá hicimos grandes proyectos, la época de que era la época de oro. Pero protagonista de novela. De novela, guau, sí. Tenemos un grande aquí, realmente. Pero durísimo. O sea, yo me siento feliz de tenerlo aquí. Y usted, hablando de que Venezuela se parece mucho a República Dominicana, pero en cuanto a producción de televisión, vamos a hablar de la realidad. La realidad no, todavía. Venezuela está más preparado, ¿verdad? Lo que pasa es que es otra industria. Mira, cada país tiene su idiosincrasia, cada país tiene su forma, cada país tiene su cultura, y lo bueno que tiene una persona, en este caso, pocas cosas que tengo la suerte, es que me sea de hablar. He trabajado en toda Latinoamérica, y ya te digo, desde Estados Unidos hasta Argentina, pasar por Perú, Colombia, cada país es distinto. Entonces, es distinto como si en el tráfico, es distinto la comida, cada país es distinto. No se puede comparar. Ahora, Venezuela, cuando yo llegué en el 98, 99 de Colombia, Venezuela era una industria. En pleno proceso, y en pleno proceso de cambios, cambios fuertes. Por eso, cuando cierran RCTV, yo estaba trabajando para Venevisión, Venevisión hice Doce Corazones, que después se hizo en Telegram. Que es el formato que, hay que decirlo así, es el formato que ha recorrido el mundo Doce Corazones. Bueno, también recorrió Caso Cerrado. Caso Cerrado. Pero para que ustedes vean la magnitud del personaje que nosotros tenemos aquí, en esta cabina, que es súper importante, porque los proyectos que nosotros vemos desde niños, salen de esta mente. Yo también era niño, esa hija. ¡Claro! ¡Quieres de blanco! ¡No estamos calculando! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Quieres de blanco! Cuando yo era un bebé, yo estaba... Cuando yo era un bebé, también era joven. Mi mamá me llevaba y decía, a veces, ¿es el programa? ¡Qué perro! ¿Sabes lo que me gusta? Te invitan para eso. ¿Cómo? A mí me invitan para eso. ¿Para calcular la edad? ¡No, no! Mi mamá me llevaba y me llevaba. No, pero es que la realidad son proyectos que, de verdad, todavía, en la actualidad, siguen. Y es algo que a uno le llama mucho la atención, porque programas de aquí, de República Dominicana, como estábamos hablando detrás de cámara, a veces duran hasta dos y tres meses. No se sabe si es por la producción o qué será lo que le hace falta a la programación de aquí, que a veces los programas no duran mucho. Confiar. El dominicano todavía no confía en su propia capacidad. Además, hay muchos canales. No hay una buena distribución, a lo mejor, de la publicidad. Pero solamente confían, porque cuando, por ejemplo, cuando yo hice Masterchef... Es más, cuando hice Quién baila mejor aquí, una vez me encontré con gente y me dice, pero eso no se graba acá. Le digo, ¿cómo que no se graba acá? ¿Se graba en telesistema? No, no, pero la escenografía... No parece. No parece. Le digo, pero sí, se hace acá. Sí. Cuando hicimos Masterchef y llevamos a la gente, la gente creía, el mismo dominicano no creía que se pudiera hacer. Cuando vieron el set, el set tenía 900 metros cuadrados. Y ahí estuvo también la guerra de los sexos. Claro, después dividieron. Que dividieron, pero igual era un escenario. O sea, wow, yo no sé si ustedes estuvieron... Bueno, Mario... 900 metros cuadrados. Pero Hugo, y realmente eso era un espectáculo. Pero era a nivel internacional. Claro, es que se hace así o no se hacen las cosas. Sí, es verdad. Es lo único que marca la diferencia. Cuando hicimos lo de Chedi, la gente iba al Zambil y veía la casa de cristal y la gente no lo podía creer. Pero porque se puede... Yo voy a comentar una infidencia. Cuando llegué, lo primero que veo, veo que el televisor estaba un poco inclinado. Y le dije, por favor, póngale a alguien. Acá ande con el lumbar. Porque son pequeños detalles. Esos detalles, si uno no lo cuida, no lo cuida nadie. Y se ven y se notan. Pero acá hay mucha capacidad. Por eso yo estoy acá, porque creo en el país. Creo porque Masterchef se hizo acá. Todos los que lo hicieron, lo hicieron acá. Yo estuve trabajando, haciendo Survivor y Hexatlón en la Romana, para Azteca, México. Sí, muy duro, muy duro. Se hace acá y eran los técnicos, 50% de los técnicos eran dominicanos, había venezolanos, bueno, muchos turcos. Pero se hace acá. Entonces, si el país o la gente no tiene confianza en sí mismo, es medio difícil. Es un problema de... La República Dominicana en este momento se encuentra en un debate entre el contenido de medios digitales, medios convencionales. Y el presidente Luis Abinader, hace aproximadamente un mes, pues tiene una propuesta de un anteproyecto de ley de libertad de expresión. No sé si has visto la forma de comunicación de muchos periodistas, de muchos comunicadores de la República Dominicana. ¿Qué piensas tú de esa farándula sangrienta donde hemos llegado al punto de que las... A lo personal. No, y que se van a golpes. O sea, ¿qué piensas tú? Porque me gustaría saber qué piensa un productor internacional sobre lo que está pasando en la República Dominicana. Bueno, a mí no me gustaría hablar precisamente de República Dominicana, porque soy muy respetuoso del lugar donde estoy. Yo soy un invitado, quieras o no, si alguien va a Venezuela o alguien va a Argentina, yo te cuento una anécdota y después contesto porque no me escapo, ¿eh? Pero yo me acuerdo que... No, sí, no me escapo. Un día yo estaba en un negocio y llega un español y el español dice, pues, coño, tío, que esta cosa, que Argentina... Argentina, entonces, un poco, un poquito más, está bien, pero llega un momento... Incomoda. Entonces le digo, mira, si no te gusta, ¿por qué no te vuelves a España? Porque acá nadie te está atando para que tú te quedes. Ni te está suplicando que te quedes. Claro, yo vengo acá y nadie me está obligando a que me quede. Yo vengo acá porque me gusta, porque yo lo disfruto, porque también se asemeja mucho, como dije, a Venezuela. Entonces yo siempre digo, hay un país que amo y un país que adoro. Amo a Venezuela porque no lo puedo negar y adoro a República Dominicana porque me ha tratado como si fuera mi casa. Yo salgo, vengo, entro y te digo, mira, tengo miles de amigos, entonces tengo que ser muy cuidadoso con lo que digo. Cuando hablamos de farándula, en Argentina se hace una farándula espantosa, también se habla muy mal de la gente, y discuten y se pelean, eso hay un nicho de personas. Es como el dembow, es como las letras de estos que dejan mucho que desear. Porque una cosa es que Guerra diga, quiero hacer un pez en tu pecera, que ya sabemos lo que significa, pero sin embargo queda precioso, y uno es una poesía, a que yo te la pongo por detrás. ¡Ay, ay, ay! ¡Bam, bam, bam! Es horroroso, entonces hay gustos y gustos. Para mí, yo que hago estos tipos de shows, por ejemplo, yo en las últimas temporadas de Caso Cerrado no las hice, porque bueno, yo lo dejé, viajo para hacer otros shows, y de pronto hay cosas que no me gustan, porque rayan lo vulgar. Yo pienso que lo vulgar, sea de cualquier índole, no es bueno. Primero porque hay que educar. Tampoco ser pacato. Aquí hay gente que es, como en todos los otros países, que es muy vulgar. Y a mí particularmente eso no me gusta. Si cuido un detalle, como es un televisor, imagínate cómo trato de cuidar lo que se dice, cómo se dice, cómo podemos jugar, porque podemos decir exactamente lo mismo. Como dicen por ahí, uno le puede decir perros sin mostrar el hueso. Yo hablo mucho, así que hablo mucho. Me imagino que esa es una de tus cualidades, características, cuando eligen un talento, porque me encanta tu programa, le dije a Marlon, mira, me encanta, desde que salió el programa Desiguales, creo que es un programa muy bueno, que representa a la mujer, representa a la frescura, representa a una mujer orgánica, y veo que ya hablan de todo, más, cuando van a hablar de farándula, cuidan más los talentos dominicanos que nosotros mismos. O sea, si van a hablar de, por ejemplo, por mencionar una persona, Yailín, la cuidan hasta un punto de que no la hieren, es que dan su opinión. Es que la farándula es eso, hablar de algo que está pasando, de tu vida pública, más no de tu vida íntima, personal, al herir tus sentimientos. Porque una cosa es que tú digas, Yailín se expuso con un bikini muy pequeño, un ejemplo, que se lo haya puesto, bueno, señores, yo creo que debería cuidarse un poco, a diga, parece un esto, y es una no sé qué, entonces empiezas a dar tu propia opinión, y esa es la parte frágil. Pero ¿sabes por qué lo hacen? Pero eso sabes por qué lo hacen, por los juicios. En Estados Unidos tú no puedes decir nada por los juicios, no es que no tengas ganas de decirlo. Ahí lo que te tienes que cuidar. Yo no podría haber dicho dos de estas cosas que estoy hablando, porque ya hubiera podido tener un problema. Te cuento, yo un día, yo trabajo hasta cualquier hora, workaholic le dicen, yo terminaba a las 3 de la mañana de grabar cuando hacía uno de los reality estos de protagonistas en Estados Unidos, y terminaba a las 3 de la mañana de grabar, porque al otro día salía en vivo y entonces hay que editarlo, y todo es un trabajo de 200 personas. Y yo salía a las 3 de la mañana, pero para mí era a las 8, entonces yo agarraba, hola, ¿me puedes decir cómo está la edición? Y entonces al otro día, dos días después, me llamaron de Recursos Humanos y me dijeron, ten cuidado porque no puedes estar llamando a la gente. Después del horario. Acá ya me hubieran matado, porque yo llamo a cualquier hora, sábado, domingo, a cualquier hora. Yo soy nocturna y yo así a todo el mundo le digo, mira, ¿me puedes poner una cita mañana a las 3 de la mañana? Mira, yo me voy a ir un poco más a lo profundo, porque tú sabes que aquí a la persona que consume este tipo de contenido, que es en YouTube, hay que darle algo. Y tú te fuiste de República Dominicana en un momento súper importante, donde hiciste buscándole novio a mamá, hay corazón con Gaby de Sangles, y trajiste a la franquicia de The Voice Dominicana. Todo el mundo pensaba que tú ibas a ser el productor de The Voice Dominicana. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Hugo? ¿Qué pasó? A ver, mira, esto es fácil. Yo siempre le digo, si a mí me van a pagar, si tú me pagas, obviamente, me pagas y es para que yo te produzca, y es para que yo te cuide, porque si no, no me pagas. Si, por ejemplo, el dueño de esta empresa me dice, pucha, yo quiero que tú vengas y me asesores, o que quiero que tú produzcas. Ok, yo estoy acá. O sea, no me pidas que te diga que sí a todo lo que tú me dices. Exacto. Claro, porque tengo su opinión personal. Claro, cuando yo llegué, tú estuviste prácticamente ahí en la voz. Quiero que sepas que me hicieron la guerra, porque el único que quedó de la camada tuyo fui yo, y me hicieron la vida imposible, y lo voy a decir a la ley, porque ya pasó mucho tiempo de eso, pero yo salí traumatizado desde The Voice Dominicana. Claro, yo empecé. Bueno, y con todos los problemas que se vieron después. No, claro, yo hice toda la escenografía de ahí con dos escenógrafos muy buenos de aquí. Conseguimos el estudio, que era de Corripio, por la 29 del kilómetro a Duarte. Armamos todo de cero, tal cual como pasó con Masterchef. Empezamos a trabajar. Ok, empezamos a trabajar. La franquicia la tenía un dominicano de Nueva York. Y entonces alguien de acá le dijo, tengo a la productora que ha trabajado en Miami. Le digo, sí, sí. Empiezo a hablar con ella. Digo, esta chica no sabe nada. Le dije, mira, ¿no sabe? ¿Te parece? Sí, sí, es buenísima, buenísima, buenísima. Yo la voy a traer, qué sé yo, que esto es el otro. Y te cuento esto. La llamo un día y le digo, muy bien. Dice, ¿cuánto quieres ganar? Me dice, 7 mil dólares mensuales. Y yo le digo, te puedo dar 2 mil 500. Y me dijo, bueno. Entonces yo dije, nadie va a hacer eso. Porque yo era para que me dijera que no. Exacto, y más que ella pidió 7 mil dólares. Por eso. Un bajón que ni la mitad. Pero nadie. A mí, si me hacen eso, es una falta de respeto. Claro. No, yo pido 2 mil y me ofrecen 100 dólares. Es una falta de respeto. Entonces le dije, ah, muy bien. Le digo, ves, no es bueno. No, no, sí. ¿Qué hice? Yo tengo, mi hijo trabaja en ese momento en Telemundo. Había estado haciendo La Voz. Gaby Guimaray estaba haciendo La Voz. La otra productora estaba haciendo La Voz. Toda la gente que conozco, conozco muchísima gente, levanto por teléfono y me dicen, no, acá no hizo nada. Era mentira. La gente se... Oh, yeah. Bueno, tu primicia, para que sepas. Sí, no hizo nada. ¿Vendió una historia que no existía? Que no era. Sí, era puertorriqueña la muchacha. Y entonces acá empezó que no, pero que yo no era que no la quería. No, yo no es que no la quería. A mí me da exactamente lo mismo. Mientras que yo no pongo un familiar si no es bueno. Si llego a poner un amigo o un familiar es porque es bueno. Porque vale la pena, no por cuña, no por amistad. No, porque si no, no sirve. Si esto es lo que uno ama, yo lo puedo poner a mi amigo, a mi hijo, a mi sobrina, a mi mamá. Yo amaba a mi mamá, nunca la puse a trabajar, gracias a Dios, porque era muy mala trabajando. Ni cocinaba. Entonces jamás la pondría a trabajar. Y es una persona que yo amo terriblemente. Entonces, ahí lo mismo. Entonces él me dijo, mira, si esto va a andar mal, esto no va a funcionar. Y si tú me quieres traer otra persona que realmente no es buena. Y yo te estoy dando por qué no hizo esto, no hizo esto. En todo lo que dijo, no lo hizo. Entonces, si no crees en mí, no pagues todo lo que estás pagando. Paga a alguien 15 mil pesos mensuales y que te diga, sí señor, sí señor, y que lo haga. Exacto. Y viene acá, y también hablando de eso, ¿por qué 12 Corazones siendo un programa con tanta trayectoria internacional y con tan buen contenido que gusta? Sí, muy bueno. Y sobre todo aquí, que va a gustar también porque somos un país latino que nos encanta ese tipo de cosas. ¿Por qué en República Dominicana no tuvo el tiempo, duración? ¿Por qué no fluyó como debió haber fluido? Tú estás hablando de Hay Corazón. De Hay Corazón. Hay Corazón. Lo que pasa, bueno. Exacto, exacto. O sea, que básicamente con nombres diferentes, pero es la misma línea. Sí, ¿por qué? Y del mismo creador. O sea, hablo de la misma línea. ¿Por qué no tuvo ese empuje? Porque acá tienes que pagar el espacio, y cuando tú pagas un espacio barato, te mandan a un horario barato. El productor, que era el dueño del formato, porque a mí me contratan y me pagan para que yo lo arme. Para que lo desarrolles. Entonces, él tenía la lata, él lo vende, y lo vende a Telesistema, y lo vende y lo pone en un horario que no corresponde, y lo pone sin publicidad, y después no podía pagarlo, dos mil dólares o tres mil dólares. Nadie va a consumir ese contenido si me lo pones y que a las doce de la noche cuando todos estamos durmiendo. Gabi de Sangle fue la... Sí. Estaba espléndida. Pero una cosa, por misma, por una cosa que ella dijo, unas declaraciones, ella dijo que todavía le deben dinero. Seguramente. Sí. A mí me pagaron. A mí también, gracias a Dios. A mí me deben también. ¿Sí? No, pero todavía hay mucha gente que dice que se le debe. Hubo muchas situaciones con este programa, con el otro. Entonces, ¿por qué pasaron tantas cosas? Pero pasa porque la gente, bueno... ¿Y quién debe ese dinero? La productora. La caja productora. La mala organización es. Es como él estaba explicando. Por ejemplo, por eso te digo, yo no soy la empresa. A mí me contratan. Para producir. Te doy otro ejemplo. Una cosa que acá fue casi un escándalo, y yo me vi involucrado en un montón de cosas. Yo tengo un formato. Entonces, vienes tú y me dices, Hugo, ¿tienes un formato de esto, Silvio? Yo tengo un reality. El reality se llamaba Baila Dominicana Baila. Sí. Le digo, ok. Me dice, tengo esto. ¿Vamos a hacerlo? Sí. Yo tengo al socio capitalista, tengo el inversionista, tengo esto, tengo el otro. Vamos a hacerlo. Le digo, perfecto, vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer en tal hotel, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Perfecto. Yo me encargo de la producción, del armado de la escenografía, del armado de las luces, qué se necesita. Llamo a la parte técnica. Te armo todo el muñeco, que es lo que yo sé hacer. Exacto. Desde el estudio, todo. Exactamente todo. Pero yo no me meto en la parte económica, porque no sirvo haciendo negocios. Porque si tú vienes y me dices, no, pero si no tendría mi propia empresa, y no la tengo, porque soy un imbécil. Y eso lo tengo que... No, porque eres más creativo que a lo mejor que negociante. Porque yo no voy a discutir. Quien tiene un fuerte, claro. Quizás no te gusta, no quieres esa responsabilidad. No me gusta. Y no es... Y tiene un productor, es una responsabilidad tan grande para que todo quede perfecto. Imagínate también llevando todo ese... No, por ejemplo, yo estoy en Miami con una persona allá que él se encarga, pero yo llamo a la gente, porque la gente me conoce. Claro. Yo llamé a Sertel, yo llamé a todos los ingenieros, a los del Cámara, a Manuel. Es que Tenerga tiene que tener una marca consolidada. Claro, todo el mundo vino, y la gente dio, y yo armé todo, armé el equipo de contenido, armé todo el equipo, había un inversionista, me encuentro con el inversionista, me dicen, no hay ningún problema, yo tenía cosas de caballo y no sé qué más. Dicen, yo estoy porque estoy tú. Ah, buenísimo. Hacen una cosa, se firma un acuerdo, yo pongo mucho dinero, porque puse para poder salir y para que no pase y que no haya ningún problema. Y tuve una encontra muy grande que fue un señor venezolano que se llama Leonardo Villalobo, que para mí es una plasta de eso. Ay, 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 ay. Esperen, esperen, esperen. Déjame reemplazarle el momento a la gente. Recuerden que después que Hugo terminó todos estos proyectos, lo digo a base propia porque siempre he trabajado con Hugo. Hugo se creó Baila Dominicana Baila, que estaba increíble, que era con Georgina Duruto y Enrique Careto. Me encantaba eso también. ¿Qué pasa? Leonardo Villalobo en este momento era director de Telemicro y el proyecto de Hugo lo iban a pasar dentro de Telemicro. Cuando se enteran que Hugo iba a estar dentro de Telemicro, Leonardo hizo lo imposible para que el proyecto no saliera y crearon un reality valurdísimo, chimbísimo, malísimo, con Nayoni, creo, con Caroline Aquino, que era de algo de bailarines también, que lo grabaron en la nave donde hacía Masterchef. Él destruyó todo eso y para hacerle la contra a Hugo de Baila, una estrella de la producción, él le puso la piedra. Bueno, lo que pasa es que tuvimos una... ¿Y Masterchef ocurrió algo parecido así? Bueno, lo que pasa es que él era el dueño del estudio. En ese momento no se podía decir porque él estaba gerente de Telemicro. Pero ya sí se puede decir. Ahora sí, lógico. Y entonces tuvimos una muy mala relación. Y eso es que él estuvo en Quien Baila Mejor, o sea... Que ya se conocía. Además, lo llevé a Panamá para que se encontrara con la gente de Metcon cuando él quería salir. O sea, he hecho varias cosas. Mira, no me gusta hablar, Hugo, perdón que te interrumpa. Menos mal que no. No, porque debo interrumpirte porque es el tema. No, no, por favor. No me gusta hablar mal de una persona que no está presente en estos medios porque cualquiera puede encontrarse. Pero este venezolano ha tenido mucho encontronazo en la República Dominicana. No solamente usted. Lo han dicho cientos de personas y se fue de aquí con una mala... O sea, dejó una mala estela. Y yo pienso que eso es lo único que debemos de cuidar. El trato con las personas. Porque estamos aquí usted y yo, pero mañana podemos verlo en Estados Unidos. Podemos verlo en otros medios. Entonces, no solamente usted dice eso de él. No, no, fíjate, yo siempre, cuando te dije hace poco, digo, yo hablo y respeto porque no voy a hablar del país. Entonces, si yo estoy en un país y voy a criticar el país, yo no me quedo en el país. Me voy. Exacto. Porque yo soy un invitado. Pero... Y él no era un invitado. Él estaba acá y se creía, bueno, no importa, no quiero hablar mal. Y a la final los resultados son los que hablan porque usted sigue todavía con sus producciones. Él se llevó tanto del país que se llevó el nombre del show del mediodía que hizo un proyecto con este nombre en Venezuela. Pero no se llevó nada. Sí, pero ya lo sacaron. ¿A dónde está él? A la final. ¿Pero dónde está él ahora? No se llevó nada. Eso es lo que estoy hablando. Los resultados son los que hablan. O sea... Hay que decirlo porque la gente quiere saber esta información y como yo no soy chismoso, yo sí lo puedo decir. Solo te gusta mantener informada a la gente. Exacto. Me gusta mantener informada a la gente que está en la red conectada siempre. Leonardo ya no pertenece a ningún canal de televisión en Venezuela porque como en todos lados tiene problemas, también lo sacaron de este proyecto. Pero como una persona... Están en los periódicos. Como una persona acá totalmente. Déjame decirle esto. ¿Pero qué es? No, porque estoy alterado porque yo... ¿Qué es, amor? Porque yo me mandé de enemigo a él por Hugo, que sí es un amigo real. Por todo es su culpa. ¿Viste? Lo que te lo hacía, Nassu. Véjame a su casa. ¡Sacaste el monstruo! No, 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 no. Pero quiero que sepan... Uf, dónde va. Déjame aclarar esto. Quiero que sepan que defiendo a Hugo a capa y espada y no me importa caerme a golpes por él porque es una persona que vale la pena, una persona seria. ¿Tú lo harías por Marlo? No. Ay, Marlo. No me importa. A mí que no me pegue. Ay, no pegue, pegue, pegue. Porque, señores, de verdad que la lealtad no tiene precio. y con Leonardo no existe esa palabra también te vimos en una oportunidad en esta plataforma de Cachicha haciendo un programa ahí estuvieron en la época de unos años antes de la pandemia en la pandemia, no, en medio de la pandemia ahí tenían todos COVID estaban todos ¿cómo fue la experiencia? o sea, ya estabas tú como parte de un panel y estabas tú haciendo un protagonismo, más no una producción ¿cómo fue esa experiencia? bueno, fue interesante yo he sido jurado en varios shows en Sudando la Gota Gorda que es un reality de canto fui co-conductor o sea, a mí y yo había hecho un programa en Argentina que se llamaba Historias de Taxi que eran las cosas que pasaban en los taxis, encontrándome con Isaac a que atracan allá también pero esas historias no las contamos tanto contamos las que son más que uno te toca, te mira pero te buscas un dinerito si cuentas la de los atracos pero mira que buena idea Hugo, pudieras tú desarrollarte un reality el taxi ¿qué pasa en los taxis de la República? te cuento lo que pasa en el taxi ¿me dinero? no, te cuento otras todas porque en Historias de Taxi se llamaba Historia de un viaje y eran los de los Uber entonces nosotros íbamos y empezó a andar muy bien lo que pasa es que era en plena pandemia era medio caótico todo porque no, te digo todo el mundo tosía se enfermaba, no se enfermaba casi no había tráfico en la noche había muy poquitito pero estuvimos gracias a Isaac el dueño de Cachicha que nos dejó y tenía un estudio que era muy parecido a este muy bonito y empezamos y nos empezaban a llamar de todas partes yo había hecho un programa similar en Argentina hacía muchos años en la radio yo había hecho radio teatro en la época que era actor entonces la radio siempre o esto que es como radio tiene una magia que no la tiene no la tiene claro, el teatro es una magia el cine es una televisión y radio es otra pero en la historia por ejemplo había un chofer que vino porque lo invitamos y entonces nos cuenta que llega una pareja y le pagaron al chofer para que se bajaban porque no tenían tiempo de llegar a un hotel a una cabaña no me digas y entonces tenían relaciones atrás pásate todo pero no quiere contar lo del atraco pero mira ese más fuerte no más fuerte acá la gente goza en el atraco te pueden contar porque ¿por qué dejaste este proyecto? ¿por qué dejaste lo de Cachicha? porque se terminaba la temporada y yo empezaba a hacer lo de Ay Corazón y lo de Chedi te lo pregunto ¿eso fue en Santiago o aquí en Santiago? cuando ya pasaron las oficinas para Santo Domingo sí, cuando la tenían acá al lado de casa te lo pregunto porque en ese momento que Aden habló del proyecto te involucraron con un venezolano también o sea como que habías tenido algún encontrame con Steven Scorch que habías tenido como un altercado con él ¿cómo? ¿con mi amigo Steven? sí, con tu amigo ¿qué pasó? es un encanto Steven son calumnias ¿sabes? me voy a tomar el atrevimiento me voy a tomar el atrevimiento ya que usted dijo que el set es muy bonito usted sabe que estamos prácticamente iniciando aquí en la red tú vives con Steven oye oye mira es como amigo Aden sabe todo no, bueno como amigo es amigo me encanta igual que Mosuel y no tiene y no tiene más suerte y no tiene más suerte no sé por qué sí mire a mí me gusta como que me explican las cosas porque yo no soy venezolana ¿qué es lo que pasa con Steven? no, yo que yo sepa nada no, yo tampoco yo le pregunto porque ella le gusta montar pila pero cuando le preguntan yo hablé fue del programa porque estaba como talento en Cachicha te explico yo conozco a Isaac y conocí a Heather en su momento cuando ellos estaban casados ellos fueron los que primero me dieron la oportunidad en este país antes de que y qué pasa Isaac venía a Santo Domingo por eso te pregunté en aquel momento ellos no tenían oficinas yo lo conocí yo lo conocí por Steven Steven como que no ha cuajado en ningún lado es como extraño Steven me lo me presentó a Isaac yo conozco a Steven Steven en aquel momento vivía en Santiago y él dice mira Isaac te quiere conocer y lo conocimos y me dijo que tienes yo le digo tengo un show de historias de taxi porque la gente tú lo desarrollaste ahí en el programa claro la historia era eso y empezó 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 porque imagínate ahora gente que te llama por teléfono y te cuenta qué fue lo que pasó y todo quien no toma un Uber entonces la idea era entrevistar a la gente cada uno de nosotros entrevistábamos a una persona un chofer yo viajaba mucho en Uber pues no tenía carro en ese momento ahora tampoco entonces ahora llamo a mi amigo le digo ay me quedé sin carro mentira están muy modernos los Uber de este país yo me encontré con uno que me estaba pidiendo matrimonio en el medio del viaje yo he decidido como me ha remolcado el vehículo varias veces he decidido andar en taxi de vez en cuando en el día no pero eso tú lo grabas en serio hablando de eso a ti te han invitado algún cumpleaños y la cumpleañera no fue guau guau esta guau guau me invitan un cumpleaños ven a mi cumpleaños voy a hacer una fiesta una mega fiesta yo llevo como un guupi a la fiesta con el regalo mira Hugo ponía nunca llamó un muñequito y decía aquí está la cumpleaños yo tampoco eso lo cuento a todas partes donde voy es el único país que me invitaron un cumpleaños y la cumpleaños no fue que fue lo que pasó que no fuiste ella estaba en otra fiesta guau guau estaba en otra fiesta no no si mira quiero hablar no no estamos haciendo hay picante quiero hablar ese picante sumiso si sumiso pregúntate para Hugo Hugo ha rechazado algún talento local o internacional con el cual no trabajarías guau no porque cuando uno tiene un problema con alguien evidentemente siempre son dos hay gente insoportable porque lo hay y mucho pero no tengo la lista te puedo hacer dos o tres seguro pero no no porque siempre la relación es de dos y a lo mejor te puede llevar muy mal en un momento determinado hay gente con la que si no trabajaría nunca y a lo mejor como como productor con Leonardo me quitaste la palabra de la boca por ejemplo que Leonardo Villalobo no sé ni quién es pero por ejemplo con los actores o actrices primero son todos locos en general yo siempre digo que los actores como los músicos no es gente y ellos dicen que los productores tampoco ¿por qué? porque yo soy por ejemplo no tengo grandes amigos con los conductores porque soy muy exigente entonces Gaby te lo puede decir ¿quiénes son tus referentes de la comunicación mujeres referentes dominicanas? en dominicana claro bueno ustedes que están aquí gracias ay que fuerte que lindo a mí lo que me encanta es como Hugo te mira sí entonces no por ejemplo yo he trabajado muy bien con con Gaby que es un encanto la misma Chedi que es una persona muy fuerte pero escuchaba que era una maravilla porque yo le decía las cosas la iba guiando y era una maravilla lo que hacía es una gran actriz Honey es completa es una maravilla Mildred Quiroz que estuvo en MasterChef también buenísima una gran señora la chef tita Georgina me encanta aparte se la ve espléndida tiene una ironía de la pública madre llegaste a trabajar con Lisbeth que estuvo ahí en ese programa Lisbeth Santo él nunca llegó a trabajar con yo creo que trabajó en otro ella trabajó en la guerra con Daniel pero no llegó a trabajar en MasterChef cómo es el proceso para usted depurar un talento para que trabaje vamos a castear si me gustaría saber un ejemplo el proceso para nosotros aplicar para trabajar con usted primero fíjate no es muy difícil hay que terminar vamos a hacerlo corto esa pregunta ok es fácil cada proyecto tiene una característica especial yo no puedo hacer de un muchacho joven que se enamora porque ya soy un señor mayor entonces podría ser un Shugadadi gracias casi le falta el carro nada más no ya lo tienen bueno ya lo están manejando por eso así que bueno va por ese lado entonces después en MasterChef para la voz fue un montón de gente y yo cuando vi por primera vez a Luz García dije tú contigo es hablamos yo dije tiene que ser ella y a partir de ahí nos hicimos amigos porque realmente a la pobre la están demandando ahora le quieren quitar el dinero que le pagaron porque de Voice Dominicana todos los talentos que tuvo dentro de la plataforma ellos lo están demandando para que no los demanden lo sigan mandando lo contrademanden para que no contrademanden así que eso te digo pero yo la elegí a ella porque cada tú no tienes la misma característica que ella ni él con Pablo cada uno tiene una esencia o algo distinto entonces uno como productor va oliendo y va diciendo bueno ahí está y si no hacemos un casting como se hizo en muchos lados donde tú vas eligiendo y vas juntando por ejemplo se hizo una especie de debut para Telemundo y entonces ahí juntamos a un montón de gente y vamos corriendo a las personas para que después todo tenga un enlace para que todo vamos terminando pero mira tú tenías una propuesta porque hay que terminar se hacen así claro claro y mi querida compañera apuremos apuremos si estoy del otro lado más tú valga no hay que terminar vamos usted sabe que Marlon es el productor de acá y nosotros lo que apenas tenemos son dos meses y algo rumbo a tres entonces nos gustaría saber de su experiencia para nosotros mejorar en la red que nos hace falta ya sea aquí en el set o desde su punto de vista claro hay que aprovechar lo que está aquí mira yo estoy de este lado así que no puedo saber mucho lo que le falta porque tendría que estar en la cabina para poder verlo cosa que entonces ahí puedo verlo estando acá yo la pasé muy bien el tiempo pasó rapidísimo también yo hablo mucho no que va mucho se llama conocimiento que tenías que contar muchas cosas que tiene mucho material hablo mucho a mí me gusta pero por ejemplo no nos hemos pisado todos nos hemos escuchado cada uno habló y los demás se callaron el único que no se calla soy yo pero al menos es el invitado por eso te digo pero todo cada uno así que para la próxima ya tenemos un cumpleaños ya tenemos una voz espectacular no te conocía tiene una muy linda voz y este he visto en los videitos y tiene una muy linda voz Grace una voz me lo diera con qué nosotros estamos felices Hugo de que hayas compartido este momento con nosotros tan grato primera entrevista que te dedican una hora casi una cosita vamos a ver si lo invitamos una hora una hora fue tan rápido una hora se pasan momentos chulos con Hugo y de verdad que para nosotros es un placer tenerlo acá de verdad un grande no un placer estar ahí porque bueno mira rapidísimo qué proyecto viene ahora 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 ya que estés preparando bueno viene una película que estamos trabajando en la película una alianza con Dominicana Colombia y España para ver si es una película que hace tres años que estamos trabajando en eso que se llama La Gozadera Mar de Silencios que siempre es muy complicado eso entonces ha pasado la pandemia y entonces bueno estamos trabajando en eso un reality show estamos negociando con un canal que va a tener éxito seguramente si sale porque tiene que salir y entonces hay dos o tres cositas más que lo iremos ir diciendo al paso señores la ley de la atracción funciona de verdad que yo le mandaba muchos cortes a Mar le dicen mira ese programa me gusta y vivo bueno mirando lo que quiero mirando al futuro y de verdad que muy pronto estaré casteando para algunos proyectos no te vayas porque tú no sabes si de desiguales necesitan una no pero bueno más allá de que yo no estoy vuelvo y te repito ya terminé mi contrato con desiguales lo dejé porque yo lo firmé por poco tiempo sobre todo para toda la parte del principio producción principal ok todo ya está o sea dejaste montado y ya te vas bueno si porque éramos siempre somos un grupo Carlos López Lila somos un grupo grande no es un trabajo de una sola persona entonces eso ya está yo tenía compromisos acá ellos lo sabían terminé de grabar en enero con Carlos con Julio Bebione que es un coach 12 capítulos terminé hice esto y ya me vine para acá primero porque me gusta estar acá extraño mucho Dominicana cuando estoy en Miami extraño mucho a su gente y porque tenía unos compromisos entonces buenísimo para nosotros un placer Hugo bueno mientras que estés aquí si hay algún proyecto puedes venir a hablarnos aquí de algún tema y si quieres hacer un contenido de ese taxi podemos venir aquí para hacer un lo hacemos claro un día de contenido que pasen los taxis hablamos y lo debatimos aquí porque puede llamar por teléfono y es que todos los proyectos que usted tenga tiene que venir a traerlo aquí en la red porque si no está en la red no está en la red no está en la red no está en la red